Todos amamos a los animales, está en nuestra naturaleza el sentir ternura por la vida de seres tan aparentemente distintos a nosotros, y este sentimiento se intensifica mientras más jóvenes somos. Esto es algo inocente y típico en la mayoría de los niños, pero todo en exceso es malo, y la moraleja de esta historia que estás a punto de leer es que seis niñas en una sala con perritos bebés no es una buena mezcla. Todo comenzó una tarde de 2018, cuando tenía 12 años. Una de mis mejores amigas, Lucía, nos invitó a acompañarla al veterinario después del colegio para revisar los cachorros de su mascota que estaba preñada. La perrita, Milú, era una fox terrier de pelo liso, con manchas de color avellana, unas cuantas negras, y tenía casi tres años. Todas las invitadas, al no tener nada mejor que hacer esta tarde, aceptamos ir. Al final de la jornada escolar, el papá de Lucía nos recogió en el colegio, y aquí se presenta el primer problema. Seis niñas y un perro no caben en un sandero, o por lo menos no caben de manera que todos estén cómodos. Deido a esto, dejamos nuestras mochilas en el carro y empezamos a caminar hasta la veterinaria, bajo un sol de octubre a las 4 de la tarde, y aunque no era lo ideal, las risas no faltaron. La veterinaria estaba ubicada en el barrio La Magnolia de Envicada, un barro agradable lleno de establecimientos y gente trabajadora que siempre está alegre y dispuesta a echar una mano. Además, el barrio tiene bastantes zonas verdes y árboles, en las calles que brindaban un poco de sombra y aligaban un poco el calor que sentíamos durante nuestra caminata. Después de media hora caminando, finalmente llegamos a la dichosa veterinaria, y mientras el papá de Lucía registraba Milú, la perrita, nosotros nos encargamos de mimarla mucho y pensar en nombres adecuados para sus cachorros. Pusimos sobre la mesa Mocha, Isis, Horus y muchos más nombres, algunos mitológicos y otros de series que nos gustaban, mientras apostábamos un pan de queso sobre cuántos machos y hembras iban a nacer, de los seis que sabíamos que habían adentro. Lucía, con toda la seguridad del mundo, apostó que iban a ser tres machos y tres hembras. Cuando Milú la pasaron para que la revisaran, solo podían entrar tres personas, por lo que entraron Lucía, su papá y María, una más de nosotras, mientras el resto estábamos afuera en la sala de espera, riéndonos y tirándonos juguetes para mascotas. Mirando en retrospectiva, yo hubiera estado igual que la pobre recepcionista que tuvo que aguantarnos, haciendo mala cara y refunfuñando sobre cómo esas niñas le están dando dolor de cabeza. En el consultorio, la historia era distinta. Todo estaba en silencio y todos los presentes estaban concentrados en la pantalla, donde ya se empezaba a ver los cachorros, mientras el veterinario, un hombre carismático de unos 30 años, iba explicando el procedimiento y lo que pasaría durante el parto. De todos modos, María estaba grabando lo que sucedía para mostrarle a las personas de afuera cómo eran los perritos, pero, spoiler, no estaba grabando nada. Luego de unos 15 minutos, salieron todos de la consulta y todas, con gran entusiasmo, empezamos a preguntar cuántos perritos eran de cada sexo, ya que ninguna estaba dispuesta a regalar un sabroso pan de queso. María salió riendo y Lucy haciendo mala cara, y no nos tomó mucho tiempo descubrir que Lucy había perdido la apuesta. Muchachas, vean a la que estaba tan segura que eran tres y tres como salió de triste, empezó a decir María. No, así no se puede. Encima que uno la saca de la casa, la atracan. Qué falta de respeto, dijo Lucy mientras se reía. Luego nos dijeron que el que había acertado era el papá de Lucy, ya que Milú iba a tener cinco machos y una hembra. Después de reírnos, decidimos caminar unas cuadras para ir a una panadería cercana que se llama Sabro Pan, que es bastante conocida en Envigado y que recomiendo totalmente. La panadería no tenía nada especial. Era un típico establecimiento de barrio con sillas metálicas que están heladas cuando te sientas, olor a pan fresco y personas que muy amablemente te atienen y preguntan por tu día. Al llegar, todos pagamos nuestra parte de la apuesta y como no habíamos comido nada desde el almuerzo en el colegio, compramos una casa de pan para compartir entre todas y una botella de Coca-Cola. No era lo más higiénico, pero lo importante era que estábamos calmando el ámbar. Y así, de repente, acabamos seis niñas con un perro compartiendo pan y una botella de Coca-Cola en medio de la calle y riéndonos tanto que nos dolía el estómago a las seis de la tarde en un día en el que el sol se escondió más rápido de lo normal. Las luces de la calle le daban un ambiente muy tenebroso y el viento helado no ayudaba, pero el recuerdo más claro de ese día es lo feliz y unidas que nos sentimos, una sensación tan grande que aislaba el frío físico que se sentía en ese momento. Unas meses después nacieron los perritos y me arriesgo a decir que eran las cosas más hermosas que he visto en mucho tiempo. La única perrita de la camada a nombrar a Onísis y Lucy se quedó con ella y fueron inseparables desde ese momento. Otro de los perros, el más despelucado y dormilón, no pude encontrar un hogar y pasaron los meses sin nada que lo adoptaron y una de nuestras amigas, Andrea, estaba loca por él, por lo que Lucy planeó todo y unos días antes del cumpleaños de Andre fue de sorpresa a su casa y le entregó el pequeño perro el cual recibió el nombre de oso. Han pasado los años y las cosas ya no son como antes, yo no soy la misma de antes, pero estos días los recuerdo con muchísimo cariño y ahora que Lucy no nos acompaña físicamente me gusta recordarla del modo en el que está en esta historia y por eso la escribí, para que otras personas la conozcan así. Una niña amorosa y dedicada a lo que le apasionaba, detallista hasta más no poder y que siempre tenía las palabras correctas para decir en el momento adecuado, sin dejar de ser una niña y perder esa inocencia que la carácteriza.